Yo vengo con los ojos viejos ¿Quién me los quiere comerán? Los vengo con hechicero ¿Por qué me han pagado de solas? Yo vengo con los ojos viejos ¿Quién me los quiere comerán? Los vengo con hechicero ¿Por qué me han pagado de solas? Más quisiera más de amor Y todo el paso Suspirando por tu amor Y toda la noche el apaso Suspirando por tu agua ¡Vámonos! 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 A ver, ojo ¿Por qué? Porque me miráis así Más te quisiera Más te amo yo Y toda noche la paso Suspirando por tu amor Y toda noche la paso Suspirando por tu amor